Segmento Tesis y esta vez voy a entrevistar, tengo aquí a mi lado a la doctora María de Los Ángeles Basualdo, ella es docente de la Cátedra Ecología Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales. Hola María de Los Ángeles, bienvenida. Hola, buenas tardes Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, te hemos invitado para que nos hables sobre tu tesis doctoral, vos sos doctora en Ciencias Agropecuarias, reciente el título, así que felicidades. Bueno, muchas gracias. Y es una temática muy interesante que tiene que ver con el abandono agrícola, me contabas fuera de cámara. Estamos hablando de bosques, cuando se producen, digamos, en la actividad agropecuaria y agrícola, hay desmontes en los bosques previo a las actividades agropecuarias y agrícolas, y vos lo que has estudiado es el abandono agrícola en los bosques. Así que contame lo que sería el principio del tema de tu tesis. Bueno, sí, lo que yo he hecho en mi tesis es observar estas agriculturas que por distintas razones los productores han abandonado la actividad y lo que quería era poder observar cuáles eran las características de suelo, de vegetación, en estas agriculturas abandonadas, si de alguna manera, en algunas, en distintas edades, estas agriculturas abandonadas recuperan las características de los bosques previo al desmonte. Es decir, si estos bosques cuando se desmontan recuperan las características en cuanto a especies, en cuanto a su capacidad de fotosíntesis o en cuanto al carbono del suelo. Cuando dices abandonadas, ¿a qué te refieres? Sí, yo lo que hacía era observar dentro de los datos de desmontes que había cuáles son aquellos que, bueno, se ha hecho la agricultura, primero con imágenes satelitales, encontrar la señal agrícola, y luego cuando esa señal agrícola se retira, digamos, de la imagen, bueno, e indicar que estas áreas eran efectivamente agriculturas abandonadas, yo les he llamado en mi tesis bosques secundarios, y caracterizarlos desde el punto de vista de la fotosíntesis que se puede hacer con imágenes de satélite. Luego he ido a campo, dentro de la cantidad de lotes que tenía identificados, a un set nada más de 10 pares de sitios, a observar las características de suelo y de vegetación. Bien, entonces es interesante saber cómo se recupera el bosque después de estas actividades agrícolas. Vos lo has hecho a través de un análisis durante el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos? Contame de esa parte, cómo has hecho el relevamiento y el estudio. Bien, para analizar la recuperación de un sitio, uno puede mirar un bosque luego de, digamos, de su actividad agrícola, bueno, ya abandono, y mirarlo a ese mismo en el tiempo, o uno puede hacer lo que he hecho, que se llaman cronosecuencias, donde uno identifica áreas de agricultura abandonada de distintas edades en el paisaje y luego compara las características de suelo que tiene esa agricultura abandonada de vegetación contra un bosque cercano, por eso hablaba de pares al inicio, que no se haya desmontado. Entonces, luego, en el tiempo, voy considerando esas diferencias entre la agricultura, por ejemplo, de siete años y el bosque que no se desmontó más cercano, contra una de quince años de abandono, el bosque cercano o par que no se ha desmontado, y la agricultura abandonada más vieja que he mirado, o bosque secundario más viejo, era de treinta años de abandono. ¿Qué he visto respecto a las características? Que desde el punto de vista de imágenes, de lo que capta la fotosíntesis, el satélite, a los diez años de que la agricultura se abandona, ya muestra patrones similares al bosque que no se desmontaba. O sea, que a los diez años podemos decir que se empieza a recuperar esta zona desmontada. Exactamente. Desde el punto de vista de lo que llamamos funcional o de la fotosíntesis, esa agricultura abandonada se comporta similar al bosque que no se desmontaba. Luego, cuando hemos mirado las características de suelo, de carbón orgánico y de nitrógeno orgánico, lo que he visto es que recién a los veinte años, estas agriculturas abandonadas recuperan ya estos bosques secundarios, las características del bosque de referencia, y en los bosques más viejos, si quieres secundarios, las agriculturas abandonadas de treinta años tenían características en los índices de diversidad similares al bosque que no se había desmontado. Con lo cual, según miramos características distintas, podemos mirar o estudiar la recuperación del bosque y decir, bueno, desde este punto de vista se recupera antes, pero mirando esta otra característica hay que esperar unos años. Y dependiendo para qué, o sea, queremos conservarlo, queremos volver a desmontar para hacer más producción. O sea, es un estudio que arroja resultados interesantes, sobre todo para la biodiversidad, para la conservación de la biodiversidad. Sí, de alguna manera, la ecología de los bosques no había un estudio de este tipo en el área, digamos, de la región chaqueña, donde yo he mirado en Salta y en Santiago del Estero. Pero sirven para discutir muchos aspectos. Uno sería la cuestión de la restauración, que hoy la restauración no solo se mira con fines productivos, sino desde el punto de vista de lo que llamamos servicios ambientales, en donde uno empieza a ver estas otras cosas como, bueno, la fotosíntesis o el rol en el carbón del suelo. O también para discutir en el ordenamiento territorial, por ejemplo, donde tenemos bosques en distintas categorías de conservación, muchas áreas que estaban, por ejemplo, como no bosque, en las áreas blancas para el ordenamiento. Yo puedo decir que, mirando estas características, si se recuperarían, entonces podrían ser considerados bosques, o da para la discusión, digamos, a futuro. Bueno, entonces, un aporte muy interesante que has hecho María de los Ángeles. Muchas gracias por venir a nuestro programa, y bueno, esperamos nuevamente tenerte por aquí, seguramente con algo de la cátedra de ecología que nos puedas contar. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, gracias. Seguimos con mucho más Portal Unce después de este corte.